Hola, hola, buenas noches, ¿quién anda por ahí? Hola, 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 hola hoy ya estoy de una bien, me falta otra ahí voy chicas nada más en lo que se van uniendo aguantenme aguantenme una, dos buenas noches chiquitillas de nuevo a ver oye me busco por aquí, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Escarluna, a ver déjenme quito de aquí es que me acabo de sentar chicas pero vamos a hacer un poquito más para acá más para abajo para poder, uy ya se cayeron mis fomis bueno no las puedo leer bien de allá pero vamos a ponernos acá para leerlas desde este lado ¿cómo están chicas? Sonia, hola Escarlet Escarluna Estela Judil Carol Mari, creo que hoy la luz no es mi no es no es a mi favor no hoy vamos a trabajar así chicas Luz Fátima Marisela Mari Mari Delgado Carol Murillo bueno vamos a buscarnos por acá chicas vamos a ver cómo funciona la clase del día de hoy a ver qué tal las puedo leer mi pupila aunque ustedes no lo crean sigue un poquito dilatada ya es mucho menos pero sí sigue sí sigue un tantito entonces pues bueno ya ya las vi por aquí vamos a ver si nos salen en los comentarios y listo chicas se ve oscuro mis pues así es como lo pongo todos los días chiquitillo buenas noches hola mis desde Perú a ver díganme si me ven bien en la imagen chicas o no dice cómo sigues mis saludos desde Costa Rica hola Sonia Gloria Pérez Mari García cómo le fue con el doctor no han visto mi video que dejé por aquí verdad chiquitillas híjole para mí es bien difícil volver a platicarles esto hola Carol Marisela José Eli Sánchez Pau García Dora Miriam Flores Mares buenas noches chicas Ángeles Sara te saludos desde Neza Gloria Torres qué les parece chicas si me ayudan a compartir para unirnos todavía más y más personitas chicas y pues bueno en lo que sea una chicas ya saben yo voy a hacer el corte de la bolita del 4 y la bolita del 3 ay Dios creo que me traje las bolas equivocadas no aquí están bolita del 4 bolita del 4 bolita del 3 chicas para hacer los zapatos más bien los pies ok buenas noches cómo está si se ve bien dice por aquí Escarluna Dani bueno Alice Villaseñor es que saben que chicas puse la lámpara de este lado para ver un poquito mejor pero ahorita como tengo la pupila mal este la tengo dilatada chicas no puedo ver bien Bermúdez cómo estás José Pablo buenas noches listos para la clase cómo estás corazón cómo estás bueno vamos a cortar chiquitillos la esfera del 5 y la esfera del 3 perdón la del 4 y la del 3 ahí está miren ahí está la del 4 la vamos a decir decir la vamos a cortar a la mitad pero no es cierto no es cierto quedamos en que íbamos a usar 3 cuartos de bolas ni por eso ni por eso a ver yo ando borracha como siempre esto es nada más para no valer Sandra háblame yo quiero 2 fofo plumas la de mujer maravilla y la punzel en cuánto me vendo esos 2 moldes mira Sandra todos mis moldes corazón están en 50 pesos si tú pagas 100 regularmente mi promoción es de 4% pero chicas hoy puse mi promoción de 10% sale como se siente hola otra vez cinti hola rosy cantú llegando a mi traer reconocimientos buenas noches felicidades corazón dice por aquí lupita ramírez hola cinti hola buenas tardes laurita como estás jose pablo bermúdez como se siente dice rosy cantú pues me siento bien físicamente digo el problema del del este del ojo pues ya lo conocen y para las chicas que me preguntan como me fue con el doctor chicas pues les voy a decir una respuesta un poco tonta me fue bien y mal y les voy a decir que me fue bien porque hay un procedimiento para frenar que el ojo que ve que si ve que es este chicas pues ya no avance más y no pierda la vista que tiene mal porque porque el otro ojo no tiene retinopatía tiene este retina desprendida chicas ahí está vamos a cortar partes planas esto ya lo han visto chicas por eso lo estoy haciendo así porque es el zapato que hemos hecho con todos y cada uno de nuestros superiores hasta el día de hoy bolitas del 4 y bolitas del 3 ok entonces chicas pues el día jueves chicas me van a operar mi ojo el que si ve el que si ve me van a operar por medio del láser para poder frenar el daño que está teniendo y que está avanzando para no terminar sin visión como con el otro ojo entonces esa es la buena chicas la mala bueno muy mala la más difícil es que pues ese es un particular chicas porque el seguro no me da opciones no me da solución y a mi me urge chicas con el seguro no es para hoy con el seguro es para cuando haya cita entonces bueno el día jueves chicas me voy a someter a una cirugía de láser para hacer una un freno ponerle un freno al daño que está teniendo el ojo bueno entre comillas este Laura como estás espero que esté bien dice por aquí Romy Torres hola Laura Berito Sosa buenas noches Laura super compartido gracias chicas ahí está ahí están los dos pesitos los vamos a dejar secar ok y pues bueno chicas lo difícil también es que el otro ojo tiene un desprendimiento de retina muy severo aparte de una hemorragia interna que no me permite muchas cosas entre ellas la visión y hay que operar ese ojo pero no de manera láser chicas de una cirugía pues a ojo abierto ¿no? y pues es muy cara chicas me cuesta 26 mil pesos la tengo que hacer ya primero la que urge ahorita es la del ojo bueno hacerla ya por eso la programamos para el día jueves con el con el con la fe puesta en que estoy vendiendo mis moldes sigo haciendo mis clases chicas vamos a hacer a Hulk chicas sigo haciendo mis clases y para el jueves ya tengo mi dinero para poderme operar este ojo el otro pues chicas tengo que hacerlo una semana después pero son 26 mil pesos para juntar en una semana y estoy en el intento chicas y ahí vamos muy difícil la situación no quiero este andar mucho en el tema entonces yo les invito a que cuando terminen de ver este video regresen al video de hace rato chicas porque si no voy a perder mucho tiempo aquí y pues muchos ya conocen la situación en la que estoy ahorita y pues ahí está mucho mejor explicado y detallado paso a paso y con todas las especificaciones para que ustedes vean o entiendan el porqué de la operación de los costos y de todo todo está bien primero adiós Laurita muchas gracias Nancy bueno yo chicas tengo por aquí dos bases chicas gracias a todas por preguntar por estar aquí y de antemano gracias por compartir chicas tengo dos basecitas aquí chicas estas las compré en fantasías Miguel y estas tienen un diámetro aproximado de 13 centímetros chicas recordemos que el diámetro es la línea que cruza nuestro círculo y yo en este caso voy a usar dos chicas porque es miren 1.5 de ancho cada una para formar una plaquita de 3 centímetros ok entonces vamos con eso vamos con eso y nos seguimos chicas vamos a unirla así le tomamos la vamos a forrar y todo pero queremos que se una para poderla recortar ok hola Betty López Bermúdez Vicky no se desanime Dios pero gracias chiquitilla gracias y tengo todas mis propuestas chicas en mi trabajo en mi familia en mis conocidos tengo tengo mucha propuesta chicas tengo miedo no se crean que no tengo miedo de pararme no porque no haya molido ni nada pero pues simplemente a quien le gusta pasar por una cirugía verdad pero bueno vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos chicas para que el día que de mañana no digamos pude haberlo intentado y no lo hice entonces vamos a ver que Dios tiene para nosotros sale ahí está chicas como les dije tiene 13 centímetros de diámetro y lo que hoy vamos a hacer va a ser diferente a lo que hemos hecho muchas otras veces chicas vamos a cortar esta parte planita de esta base chicas y después vamos a hacer esto chicas vamos a cortar hacia abajo también en un poco de diagonal y del otro lado chicas de la misma manera así esto es lo que vamos a hacer chicas y aquí chicas le vamos a quitar lo redondo y vamos a cortar en plano para pronto chicas esto esto que va a ser el cuerpo de mi full yo se los voy a dejar marcado en sus moldes sale vale se los voy a dejar marcado en sus moldes para que ustedes puedan este sacar esa misma ese mismo tamaño en su unicel sale bueno vamos a marcarlo chicas vamos a marcarlo porque si no luego lo andamos perdiendo hola igualmente Jenny muchas gracias ahí vamos ahí está chicas lo voy a dejar marcadito por aquí y lo que lo que sigue chicas es que vamos a lijar un poquito estas estas partes sobre todo las partes de arriba sale las de abajo no nos importan tanto porque van a ir vestidas las de arriba y estas chicas que son las de los laterales sale entonces vamos a tomar nuestro pedacito de lija chicas y vamos a empezar a lijar un poquito por estas partes si ustedes tienen de esas lijas que son para los pies chicas también les sirven miren esta es para los pies pero no es para mis pies chicas la uso aquí en las muñecas de hecho esta me la mando apenas este mario miren vamos a lijar para redondear estas partes del cuerpo porque este es el cuerpo chicas lo mismo de este lado el chiste es matar los filos que tiene mi unicel ok también de este lado todos todos los laterales ya vieron que tiraderos están mando por aquí hola Guadalupe como estas Wilma Anaguay Haciendas por aquí te mandé un mensajito en el mismo lugar donde me dejaste un mensajito tú a mí y muchas gracias muchas gracias a ti chicas y a muchas a muchas chicas que están aquí conmigo muchas gracias ahí está chicas vamos a tratar de redondear un poquito más estas puntas de las orillas solo estas no nada más quitarles el filo sino redondear para que esta parte se vea de esta manera así ¿sale? porque estas chicas van a ser los hombros de mi muñeco buenas noches o de Maris ¿cómo están? ahí está vamos a ver otro poquito ahí vamos chicas vean esto vean este pequeño gran tiradero pero bueno estamos en el entendido hasta ahorita hola lao ¿cómo estás? muchas gracias igualmente bueno una vez que tengamos esta pieza así chicas vamos a tomar dos bolitas del número dos que yo creo que vamos a hacer tres tres vamos a hacer de una vez del número dos chicas y vamos a hacer el corte de esta manera fíjense bien oh ya se me cayó oh 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 estas chicas son las bolitas del número dos vamos a hacer lo siguiente chicas yo les voy a enseñar donde está la mitad de mi esfera para que ustedes calculen lo que le van a cortar esta línea es la mitad que marca mi esfera y yo lo que voy a hacer es cortar miren la punta de esta esfera de un lado la punta de esta esfera del otro así para obtener estas dos piezas chicas a las cuales le vamos a hacer cortes planos de este modo de este modo chicas y estos van a ser los pectorales de mi fornido de mi fornido julo estamos bien chicas hasta ahorita hola nixa como estas rosario buenas noches miren bueno estas chicas lo vamos a hacer tres veces y los vamos a acomodar aquí ok entonces ya hicimos los primeros chicas vamos a hacer los segundos con la bolita del dos también ahí va ahí va y vamos a cortar los laterales sale esto mismo chicas vamos a hacer con una tercera bolita del dos nada más que le haríamos una modificación ahí les va aquí está chicas ahí están dos más dos pectorales más si y vamos a hacerlo en la tercera bolita chicas pero antes hola genoveva soto primero adiós genoveva gracias rosa maría muchas veces rosa maría no se preocupen chicas dios no nos deja y y estoy segura de eso entonces vamos a ver qué pasa chicas no no quiero hablar del tema otra vez miren vamos a a enrollar un poquito por aquí a rodar más bien nuestra bolita chicas para que se haga un poquito más pequeña y aún así chicas ya vamos a poder cortar estas piezas de las puntas pero nos van a quedar más pequeñas que aquellas que hicimos sale ahí está y le vamos a cortar también los laterales chicas 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 ¿vale? los laterales y a cada una de ellas le vamos a cortar en medio a una nada más de un lado para que estos queden más chiquitos chicas y sean los de la parte de más abajo pero que queden más chiquitas miren entonces va como de bajadita miren bueno hasta que los peguen se van a ver fíjense bien todas son esferas del 12 vamos a tomar chicas pegamento por aquí y lo vamos a acomodar aquí un dedo más abajo de la parte de la parte de arriba ahí les va a ver vamos a poner un dedito aquí y ya de ahí empezamos a pegar que tenga la misma distancia de aquí y de acá ¿vale? ahí está y ahora vamos a poner otra línea más abajo y vamos a ubicar estos dos nuevamente ahí ahí chicos y queden bien pegaditos también abajo de los de los primeros ¿vale? ánimo Dios la bendice y no las otra gracias chiquitilla yo solo díganme como chiquitillas muchas gracias miren ahí está y ahora por último chicas vamos a pegar estos dos que son más chiquitos porque van más hacia abajo entonces vamos vamos por aquí ¿qué les parece? hasta ahí vamos así chicas esto va a ser el pectoral muchas gracias chicas a todas gracias gracias ahí está el pectoral chicas para mijul ¿ok? vamos a empezar a esperar a que se seque tantito chicas y en lo que se seca este vamos a formar las piernas y todo lo vamos a hacer con el mismo color ¿ok? entonces todo con verde así que me voy a hacer un verde que sea el mismo color para todo y ¿dónde estás verde? wow ¿dónde estás? no yo creo que me voy a hacer un pliego un pliego yo tenía por aquí apenas lo compré acuérdense que aproveché chicas y fui a para el cine y los compré en 20 pesos en 20 pesos compré mil homes ay Dios no volteen a ver esta imagen loca bueno ahí está antes que nada chicas voy a quitar de acá que ustedes no la ven pero tengo lleno de basurita y lo voy a quitar ¿vale? porque si no esto se va a descontrolar hola nana garduño hoy mismo muchas gracias chicas es el hulk es el hulk vamos a ver de qué tamaño nos queda porque está difícil pero vamos a ver qué tamaño nos queda ¿sale? y mañana chicas cerramos con el superman listo para que podamos acabar con estos siete proyectos chicas y empezar si Dios nos permite la próxima semana con superhéroes mañana tengo que acabar con el superman chicas porque el jueves me opero ¿sale? aunque es de entrada por salida y voy a estar con ustedes en la noche si me siento bien muchas gracias alma rosa bueno vamos a forrar chicas vamos a forrar tanto pies como como torso y yo y yo ¿qué haría sin tener tantos ángeles? tengo tengo muchos ángeles en la tierra chicas y yo yo he de reconocer chicas que desde allá me mandan ángeles acá para que esto no se descontrole y agradezco mucho a ustedes por eso bueno vamos a forrar como les dije primero los piecitos ¿sale? miren vamos a cortar la plancha ya se está calentando y ya tenemos aquí para los piecitos chicas y para este vamos a cortar un pedazo mucho más grande que el mismo para que alcance a termoformar de adelante hasta atrás ¿sale? bueno por lo menos hasta acá hasta los lados acá atrás esa parte ¿sale? ¿cómo se siente de sus ojos? ahorita un poquito rara pero es poquito chicas lo prometo por eso hice la clase porque me pusieron gotas para dilatar chicas pero me pusieron tantas que dilató muchas horas entonces ahorita estoy este estoy con un poquito de más vista nublosa que otros días por lo mismo pero si me permiten trabajar entonces como aunque yo les dije que es muy difícil pero más bien es diferente es más fácil que los otros porque este no lleva botas se va descalzo muchas cosas distintas entonces por eso me animé a hacerlo no me voy a rendir a Demaris créanme chicas créanme créanme que si hay algo que no esté en mi mente es rendirme entonces voy con todo voy con todo voy con con todo el ánimo con toda la fe con toda la esperanza de que todo tendrá que salir bien sale gracias Rosy bueno vamos a abrir por aquí chicas y vamos a traer un botecito chicas y vamos a poner silicón y vamos a parar aquí nuestro botecito nuestro piecito chicas para poder termoformar perfectamente bien sale ahí va ahí va ya lo tenemos por ahí listo traemos caliente estiro y bajo sale traten de poner las uniones de sus zapatitos chicas justo encima del botecito para que para que cuando ustedes hagan la fuerza de bajar su fumi no se vaya a deshacer este zapatito y se vaya a romper a la mitad gracias corazón María del Socorro fíjate amiga que hoy lo platiqué mucho gracias Dupis lo platiqué mucho con la con la doctora especialista y me dijo que no que yo pues como ya era cuestión de días que yo podía trabajar normal de hecho me dijo que el día de la operación chicas yo puedo salir y llegando a ponerme a trabajar porque a mí me dijo lo que nosotros vamos a hacer es ponerte una protección para que el daño ya no se siga pero no es una corrección la corrección sería en este ojo chicas en este ojo pero la del miércoles chicas va a ser este como se llama va a ser ambulatoria va a ser de láser no va a haber heridas de sangre de por medio muchas gracias Lupis mis califica mi trabajo y como lo califico con chita este entonces me dijo que pueda hacerlo pero claro que eso depende de como me sienta yo verdad o de mar mis es mejor que descanse y repose les digo que me asegure de preguntarlo antes chicas entonces me dijo que no tenía ningún problema ahorita más que nada hay problemas porque se me tardó en volver a regresar la retina a como estaba pero puedo hacerlo créanme que si a mí me duele la cabeza algo yo se los voy a decir y voy a parar pero mientras no sea así chicas vamos a darle con todo vamos a darle con todo porque este pues muchas de ustedes chicas ya pagaron este proyecto no son tantas hasta eso no son tantas pero muchas ya pagaron este proyecto chicas y yo pues tengo ese compromiso con todas ustedes entonces vamos a sacarlo adelante de hecho me hacen sentir mejor sintiendo que pude cumplir chicas y este yo quiero que tengan toda la confianza de que voy a echarle todas las ganas de que voy a estar bien y porque ya hay chicas hay dos personitas chicas que ya me pagaron los moldes de las princesas y todavía ni empiezan yo chicas lo que voy a hacer aquí para quitar estas imperfecciones un poquito y porque él no lleva bota lleva un pie descalzo voy a cortar un poquito más para adelgazar este pisito y no hacerlo tan alto como el de una bota ok entonces ahí está ya tenemos por aquí nuestro pisito bien termoformado sale y ahora vamos con este miren como este todavía está más alto le quitamos un poquito a la planta gracias Rosy ahí vamos chicas van a ver cómo vamos con todo listo ya los tenemos chicas los pisitos vamos a ponerle aquí tantito silicón para que se pegue perfectamente de aquí y ahorita cortamos ay que bueno no Jack si muchas gracias recuerden chicas que si ustedes me están viendo desde youtube no se olviden de ayudarme reproduciendo los mensajitos yo sé que no todos a todos nos gusta ver mensajes de hecho a mí no me gusta pero bueno se los pido de manera especial chicas ahí está ¿por qué? porque este necesito este ¿cómo se llama? que los reproduzcan para que me puedan monetizar mis no llevaditos en el pío de descanso ahí te voy lo que pasa es que yo no quiero los pies tan altos pero los quiero gorditos entonces lo que hice fue termoformar una sola vez aquí voy a pegar deditos y voy a volver a termoformar una segunda vez entonces a eso voy justamente porque en esta ocasión vamos a utilizar deditos chicas perlitas ¿sale? si ustedes tienen perlitas de las que se pegan pues usen perlitas de las que se pegan si ustedes tienen perlitas de las que se usan como collarcito pues usen más de collarcito chicas yo en este caso creo que si tengo de collar y son las que voy a intentar traer porque allá las para poner los deditos y volver a termoformar sobre los dedos y entonces el doble termoformado nos da un poquito más de de tamaño en nuestro en nuestro piecito ¿sale? apenas me di cuenta de son vivo acabamos de empezar Claudia no te preocupes miren yo tengo por aquí ya muy poquitas pero tengo este tipo de perlitas este tipo de perlitas chicas ha de medir como un centímetro cada bolita entonces si miren está exactamente lo de un cuadrito entonces yo voy a comprar a cortar de estas 5 chicas para cada dedito y este collarcito yo lo compré por metro en Parisina hace mucho tiempo Claudia vi que Carmita está por aquí espero que ya hayas checado tu pedido y que todo haya llegado bien Carmita porque no he recibido mensajito tuyo pero ojalá y que todo esté en orden ¿sale? Lupita Ramírez yo les agradezco mucho chicas lo que sucede es que yo comentaba en la tarde que yo no quiero armar polémica chicas y a veces este tipo de situaciones se prestan malas interpretaciones chicas yo la verdad es que no me gustaría estar en boca de los demás o ver un comentario desagradable hacia mí por esta situación y créanme chicas que no sería la primera vez entonces por eso no pido el apoyo por eso no pido el apoyo precisamente de esto Lupita de ay no salen malas compartanme para que alguien más entero y puedan apoyarme ¿no chicas? yo siempre les digo bueno y te lo agradezco demasiado pero yo siempre les digo que ustedes me ayudan mucho con sus oraciones comprando mis moldes y la verdad porque no lo voy a decir y aunque no voy a decir nombres porque no a todas les gusta muchas personitas me han ayudado y no esta vez en muchas ocasiones chicas y gracias a eso he podido salir adelante mira ahí está José ahí están los deditos nada más que los vamos a dejar secar muy bien para hacer el doble termo formado ¿de acuerdo? él va descalzo ¿sale? pero te lo agradezco mucho Rupita muchas gracias porque es una muy buena idea desgraciadamente a veces los comentarios no ayudan entonces tú la buena intención es tuya pero no todas piensan igual chicas ahí está hola Carmita dice buenas noches hola Wanda ¿cómo estás corazón? sorpresa gracias ya maestra ya está conmigo el pedido si le mandé mensaje no lo he visto corazón no lo he visto una disculpa grande perdón a ver voy a llevar esto al calor ahora chicas y me voy a traer el botecito del gel miren aquí lo vamos a acomodar para que podamos bajar perfectamente bien nuestros fomis hola Mari Morales hola lleguete vamos empezando chiquita mira apenas llevamos los pies y el cuadrito para el torso torso o como se llama tórax torso bueno para el cuerpo chicas Mari Morales bueno aquí chicas yo no voy a poner pegamento una vez hasta que termoforme porque quiero este que si me equivoco lo pueda yo retirar sin mayor problema ¿sale? vamos a estirar chicas y vamos a hacer que este fomipaje y pase por alrededor del cuerpo de todos los lados chicas eso es lo que quiero por aquí miren ¿sale? aquí ya me quedó ya me quedó con este tríceps este no sé como se llamen estos que para mi pues son cuadritos son cuadritos son cuadritos ¿sale? entonces pues bueno saludos desde Colombia gracias ahí está chicas entonces ahora sí una vez que yo ya vi que sí que sí quedó en todos lados este bien termoformadito chicas vamos a meter tijerita vamos a cortar al ras por favor miren ahí ahí está y vamos a meter ahora sí nuestras silicón chicas miren aquí no hay problema porque como es plano miren podemos meter tijera y darle vuelta tijera y darle vuelta y vamos vamos pegando muy bien ayudar les voy a decir ayudándonos con nuestra mesa para no quemarnos los dedos y ya me quemé ¿por qué? porque miren se sale de aquí se sale y eso alcanza las manos como a mí qué bonito abdomen wow gracias Rosy bueno vámonos por acá y vamos a hacer esto también ¿sale? miren ahí vamos esperando a que pegue muy bien sí Adriana ya pues es que miren en la tarde este la situación no es fácil chicas venir y platicarlo y aparte pues lo he tenido que platicar varias veces chicas hablé con mi hermana le platiqué hablé hace rato con mi tía le platiqué le platiqué con nuestra tía con ustedes este muchas cosas chicas muchas cosas entonces de hecho no he podido ver todos los mensajes algunos los abrí algunos los leí algunos dije ahorita los escucho porque son audios pero bueno ahí está chicas ahí está hasta el momento este va a ser el abdomen de nuestro Hulk y vámonos ahora de nuevo con los zapatos y pegamos también por aquí este verde chicas pero bueno vamos con los zapatos bueno con los pies a ver si ya pegó bien esa esta perlita parece que sí y vamos a hacer lo mismo chicas si ustedes se fijan yo dejé un espacio abajo de los deditos para que ahí le alcance a entrar mi foamy entonces no peguen los deditos hasta abajo chicas porque si no este terminado no se va a ver del todo bien ¿sale? ahí está ahí chicas le está ganando el peso de los dedos vamos a ver ojalá que llegue hasta abajo miren y aquí es donde hay que poner bien los recargaditos nuestro dedo chicas para que de la vuelta miren a esto me refiero ¿sale? ¿qué código tienen los moldes de las princesas? también van a tener un código 100 lupis también y acuérdate que si llegas a pagar hoy pues en vez de llevarte las 6 princesas te vas a llevar 10 moldes porque hoy estamos al 10% entonces si pagan hoy yo les hago válido sus 6 princesas cuando las estemos haciendo y aparte 4 moldes más el día de hoy y yo creo que mañana chicas porque necesito tener todo para el día jueves este para el día jueves y llegar ya con el dinero llegar ya con el dinero para ver este no atrasar nada ahí está un piecito chicas y vámonos con el otro voy a cortar un pedacito más grande para que no me cueste trabajo aquí chicas yo creo que es fácil si nos vamos a llevar el pliego de de ver bueno casi ahorita les voy a decir cuánto quedó quién ha comprado pliegos en moda tela chicas que los pliegos de moda tela son más grandes más grandes que los de parisina por ejemplo miren el espacio de aquí para poder meter pegamento sale ahí está ahí está traemos nuestro fomicalientito estiro y cubo dice wow 10 moles por 100 o 6 puntos exacto Rosy si hay que hay que hay que juntar ese dinero chicas primeramente lo del miércoles ya lo después Dios dirá si me lo permite o no pero el miércoles tenemos que llevar ese dinero chicas para que nos puedan hacer esa operación buenas noches les gustan saludarle igual gracias chiquitilla si hoy me lleno me preguntaba y bueno iba a salir con un pacho que no lo sé no lo sé a mí me dijo que era una operación ambulatoria que yo iba a salir caminando normal entonces yo siento que no se oye tan fuerte verdad pero no lo sé ya estando ahí las recomendaciones y todo yo las estaría compartiendo con ustedes sale buenas noches gustan saludarte también Liliana bueno ahora vamos a ponerle chicas este bueno no sé déjenme ver voy a traer la base y yo creo que si los pego chicas no se va a ver lo de abajo entonces pues yo no creo que sea necesario trabajarle de más y pegarle más foamy todavía si lo vamos a pegar sobre foamy voy a traer mi base chicas y vamos a decidir yo creo que si hago la base color negro se va a ver bien ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? aquí tenemos este chicas que es nuestro metálico chicas para ponerle la orilla y vámonos a traer una hojita de color precisamente negra para termoformar esa parte para formar esa tablita pues aquí está miren ando descalzo chicas bueno con calcetas pero ando descalzo bueno vamos a forrar chicas morada no porque morado voy a ir a short entonces va a ver muy morado mejor que se vea negrita miren si va a lucir sobre negro miren el pie ¿sale? para que no se ahí se vea nada sale buenas noches chelis bienvenida a corazón ahí está bien pegadita chicas y ahorita cortamos el exceso ¿sale? ahí está vamos a cortar el exceso y pasamos a forrar con nuestra este nuestra tira ya sea un color que le quieran meter yo en este caso pues siento que el plata se va a ver bien miren ahí está de hecho creo que creo que no quedó bien forrada la veo rara bueno vamos a poner por acá chicas pegamento y vamos a llevar a pegar aquí nuestra basecita ¿vale? que pegue primero ahí donde pusimos pegamento está aquí miren y vamos a rodear ¿vale? dice donde dijo que compraba la base en Fantasías Miguel corazón Fantasías Miguel cuestan 3.50 chicas 3.50 estas basecitas y miren 13 centímetros de diámetro por 1.5 de altura ¿vale? ahí está vamos ahora a cortar el exceso y cerramos ahí está Fantasías gracias chiquitilla bueno vamos ahora a pegar esos piecitos que pegue bien esto Missy para hacer lámparas chicas la semana pasada porque pues sí la semana pasada si anda por aquí la compañera Azul Mireles chicas muchas me han preguntado que si yo vendo el material de las lámparas yo no lo vendo chicas yo hace mucho tiempo bueno el año pasado que hicimos antepasado que hicimos lámparas las compré con Viri Rodríguez yo desconozco el día de hoy si Viri Rodríguez siga vendiendo ese tipo de bases sale las daba precio muy bueno no me acuerdo otra vez el otro precio pero yo esta vez le pedí a Azul Mireles así es Mireles bueno a Azul chicas que es la chica que se anuncia en mi grupo entonces yo dije si ella me queda bien pues yo ya voy a poder mencionarla este para las compras entonces apenas les he pedido chicas hoy me mandó mi número de guía por correos de México chicas y este ella me va a mandar las lámparas miren ahí está vamos a dejarlos que se sequen ella me va a mandar las lámparas entonces si a mí las lámparas me llegan bien chicas yo inmediatamente les doy sus datos de ella para que la quieran contactar sale entonces yo creo chicas que terminando este princesas chicas vamos haciendo lámparas de personajes diferentes tres de niño tres de niña porque solo pedí seis chicas y la verdad es que estaba tan recortada y ella lo sabe que tuve que pedir mis lámparas este pero sin base y sin palo chicas para que me salga más económico yo le compré a Viri en diciembre me las di en 60 ahí está creo que están parecidos el precio chicas pero bueno esta vez yo le compré azul y a ver como a ver como nos va con él sale y bueno chicas este también este hice mi pedido con Juliet se acuerdan que les dije que alguien de mi familia me invitó mis plumones chicas claro antes de saber todo lo del ojo chicas si yo hubiera sabido lo que me iba a enfrentar una nueva cirugía y todo créanme que con todo y que me lo hubieran regalado no hubiera comprado los los pinceles no por el momento y no porque pues es con gasto pero pues ya chicas se supone que también estoy esperando ya nada más a que me manden las medidas chicas porque ya le mando mi guía yo pero no no se ha comunicado conmigo entonces yo creo que al ratito se comunica conmigo miren voy a cortar una tira por las imperfecciones de alrededor esta ratito se ha de comunicar conmigo para pasarme las medidas o a lo mejor yo hasta las mando y yo ni cuenta me he dado que les parece si me dejan dar una vuelta por ahí si no recordarle porque también ella está bien movida chicas gracias a Dios Lupita Ramírez dice ya le compró a Viri Rodríguez ahí está chicas con azul o con Viri Rodríguez bien bueno vamos a ver messenger y es que miren estoy fuera de mi messenger estoy fuera de mi messenger por eso luego no me entero si llegaron este mensajes miren si tardan mandarle en lo que se abre chicas pues yo voy a colocar por aquí por alrededor miren para tapar esta línea voy a poner pegamento esta ya no ya no sirve vamos a abrirlo saludos Juanita como está Juanita Pérez dulce patita buenas noches y a todas las presentes gracias ay ese mes y siempre me hacen quedar mal todas estas aplicaciones aquí chicas si ven ya me mando un mensaje yo ni enterar ni enterar chicas muchas gracias ya ahorita la checo y ahí hola chiquitillas digo esperando las medidas de la caja corazón para poder checar la guía ya hoy ya no se pudo ahí esta chica pero a ver pero a veces aunque te entreguen hay quienes si dejan mal una que vendía sale estrafando y me incluyo si chicas es lo que yo les comentaba en la tarde que yo puedo decirles sobre mi experiencia quien si me entregó quien no me entregó pero no eso no garantiza chicas que no te van a quedar mal a ti entonces cuando ustedes compran de esa manera pues ahora sí que es bajo su propia responsabilidad o de la mía cuando también yo lo hago porque pues yo también hago compras entonces hay que tener mucho cuidado chicas pero sí cuando uno este por ejemplo Juliet que yo escribo aquí Juliet y muchas la recomiendan chicas entonces este pues no sé ya más de mi código gracias Lupis claro que sí te apunto te apunto en la de las princesas para que no se nos vaya a pasar donde está el cuaderno para que no se nos vaya a pasar y ya perdí el cuaderno ¿qué tal? bueno acá anda el cuaderno chicas mientras esto que se pegue miren Lupis es la tercera chica que paga sus aulas de princesas y no les miento miren ahí está princesas y la vamos a apuntar por aquí para que no se nos pase Lupis listo ya nada más me dice Lupis cuáles son las cuatro que quieres que te mande Elsa para poderte las mandar antes si las quieres ahí está chicas tenemos el cuerpo para Hull las patillas bueno las patotas para Hull miren como se quedaron grandotas y ahora vamonos a hacer las piernas chicas yo las voy a cortar las voy a cortar de 17 centímetros y ya sobre eso veo cuánto le corto porque las normales que hemos hecho para todos nuestros superhéroes chicas han sido de este de 15 entonces vamos a cortar ahora de 17 ¿sale? gracias chicas las que se van viendo gracias por estar aquí y no se olviden chicas de ayudar a compartir entrando y compartiendo un segundito o un minutito porque un segundito es muy poco pero un minutito chicas y acabamos rápido bien rápido chicas ¿sale? entonces vamos con esto chicas denme un momentito vamos a tomar la otra y vamos a checar chicas yo voy a contar 17 17 para lo largo de mi piel ¿sale? 17 por acá 17 por acá y voy a enderezar el foamy antes de cortarlo para que las dos me queden igual ¿sale? ¿vale? ahí está cortamos chicas ahí está yo en los moldes chicas les dejo especificado de qué tamaño es el tramo que tienen que cortar para hacer piernas ¿sale? para que no haya errores y tendría que ser chicas de 17 por 27 5 10 15 20 25 27 ok ahí está ese es el tramo que tendrían que cortar si estamos en lo correcto y si no yo les especifico la medida para que no tengan problemas ¿sale? buenas noches hermosas saludos gracias Madeline Karina González hola y miren vamos a ir enrollando chicas porque esta vez queremos unas piernas para Hull pero no queremos patas flacas chicas queremos unas patitas más gorditas que las que siempre hacemos a todos siempre nos quedan de 3 centímetros de diámetro de ancho y esta vez chicas va a quedar pues casi de 4 casi es más vamos a hacer de 4 que abra hasta 4 ¿sale? aquí lo que va a sostener es el palito chicas en realidad no la piel no el pomi entonces bueno vámonos no sale no sale a ver vamos a ver ojalá pues no acá hay otro en este si salió que ahí Carmen Otero buenas noches fue al médico de sus ojos que tal la vieron híjole Carmen ya lo conté corazón y digo no porque no se lo quiera contar yo por mi te lo vuelvo a contar pero pues ya todas casi lo saben pero hace ratito dejé un videito chiquita antes que este para que vayas a ver porque ahí les explico a detalle que me dijeron el por qué cuándo cómo y cuánto ¿sale? lo único que te puedo decir por aquí en lo que termino estas piernitas es que me opero el día jueves ¿sale? compartido miren muchas gracias Lupis ahí está vamos a enrollar también esta pierna chicas y vamos a lograr que logre un diámetro de 4 centímetros y antes de pegarlo chicas lo vamos a medir con esta otra pierna para ver si están igual miren ¿ya vieron? entonces es momento de cerrar ahí está chicas compartidísimo muchas gracias ¿listo? sí chicas hace un rato no llegando ya se me deshizo no llegando pero casi casi llegando chicas platicé con mi familia y me vine aquí a sentar con ustedes para platicarles qué me había dicho precisamente el especialista o la especialista chicas porque es mujer entonces por ahí está ya la información llegué tarde pero llegué bienvenida Pau ¿cómo estás? ahí está y cerramos chicas vamos a traernos dos palitos de bandera recuerden no son de banderilla son de bandera son como como más gruesos chicas y vamos a estar utilizando dos de estos palitos déjenme ver si tengo aquí mi pinza si la tengo de una vez preparada por aquí y vamos a traer chicas nuestros pisitos ¿sale? vamos a poner dos agujeritos con nuestra pistola de silicón en la bolita de atrás chicas que es la bolita más chica de nuestro pie una vez que ya la hicimos chicas vamos a hacerle a aplicarle silicón por dentro y vamos a parar nuestros palitos así sale uno y dos y vamos antes de que se sequen chicas a verificar poniendo de lado que nuestras piernitas estén completamente derechitas chicas para que así como se queden chicas así entren las piernitas y queden derechitas también ¿de acuerdo? yo enamoré de su trabajo muchas gracias Pau bueno acuérdense chicas esto va a ir así va a ir así entonces vamos a ver chicas a comparar con otro de ellos para ver si así miren si de hecho si le vamos a cortar a las patas chicas si les vamos a cortar porque si están grandes las dejamos de 17 chicas y las vamos a mandar a 14 5 10 15 son casi 16 yo creo que menos chicas porque todavía a ese superhéroe le falta el cuello así que prácticamente la dejamos de 15 ¿sale? ahí está las dos del mismo tamaño literalmente y vamos a pegar si nena el jueves será gloria así gracias chiquitilla bueno vamos a poner pegamento por aquí chicas instantáneo y antes de traer la patita a pegar chicas vamos a poner silicón pero aquí por dentro miren para que para que cuando yo baje mi pierna chicas pegue pero de las dos maneras tanto con el pegamento instantáneo como con el silicón y nos quede más reforzada nuestra pierna así chicas piernas gordas sí porque si la hacemos pata flaca va a parecer anoréxico el pobrecito Jul ¿sale? entonces ahí está pegamento instantáneo por acá chicas de nuevo pegamento en silicón ahí está ¿sale? y ya están alineaditas las dos piernas y si ustedes se fijan y las ven de lado chicas también están derechitas entonces vamos a dejarlas descansar tantito para que no haya nada que nos mueva nuestras piernitas ¿sale? ¿vale? y mientras pues vamos a hacer la parte del short y para el short vamos a traer una hoja color morado ¿ok? vámonos vámonos yo creo que con una hoja chicas no necesitan una más con una hoja será más que suficiente pero como yo no soy experta en superhéroes chicas vamos también a buscar por aquí en el google un superhéroe de Hulk para ver cómo es exactamente su ropa ¿les parece bien? Hulk así de sencillo chicas váyanse al google y busquen Hulk ¿ok? y pues ahí chicas le dan a la palabra imagen y ahí le sale porque miren yo le pensaba hacer un short y él es como un pantalón corto no es un short es como un pantalón corto porque está roto entonces vamos a hacer vamos a hacerlo por aquí aguanten muy bien si es un short que va recortado en puntas de abajo es correcto si lo es está muy chistoso si muy chistoso muy muy chistoso bueno ahora si chicas vamos a hacer nuestro pegamento si chiquita por favor porque ves que se supone que iba a salir desde el lunes y ahora va a tener que salir hasta mañana si es que puedes ¿sale? gracias corazón bueno vamos a hacer el short y para eso vamos a cortar de aquí es una hoja de tamaño carta yo les voy a dejar el molde marcado a ver vamos a ver si con esto es suficiente o ya la regué a ver vamos a ver no yo creo que si lo es vamos a ver si es cierto chicas sobre todo esto que de el ancho de este miren aquí no lo da tanto eh aquí no da tanto nuestro ancho a ver acostado acostado entonces saben que chicas piernas bueno vamos a cerrar chicas yo creo que primero antes que nada las vamos a juntar y vamos a hacer cortes en en triángulos chicas así es como está terminado de su short y terminado chicas bueno estos cortes unos más chicos unos más grandes porque se supone que es un short roto sale entonces no tienen por qué ser iguales listo ahí vamos listo vamos a doblar chicas voy a regresar más a sus comentarios porque me salí de ellos está muy bien muy bien así mis le puede hacer su clase así la mis puede hacer su clase eres muy linda a ver eso no lo escuché dice apoyemos a nuestros amigos que tiene y con las preguntas gracias corazón gracias le deseo lo mejor de lo mejor y que todo el poderoso la cuide y la proteja siempre y derrame sobre usted lluvia de bendiciones y salud para sus ojos muchas gracias chicas que así sea que todo lo que ustedes me desean se multiplique chicas así así en mi vista el día de hoy es lo que necesito vamos a cerrar por acá chicas le vamos a poner pegamento y miren ahí está y cerramos por aquí ¿sale? vamos a esperar que pegue mientras me voy a los comentarios de abajo ah no hasta ahí llegaron muy bien que pegue chicas que pegue muy bien y ahorita antes de seguir con la segunda pierna chicas vamos a ver si entra esta piernita sin problema a su pantalón a su pie a su pierna es que las barbitas le afectan a la hora de bajarlo si miren ahí está ¿sale? y ahora lo vamos a hacer con este ah chiquitilla muchas gracias bueno ahí está y cerramos queremos mis para el rato yo también quiero este Fofucha Cinti Marta Estela Rosy Patti Hilda este Nilda también las quiero para el rato chicas Ligia las quiero para el rato para muchas a las que mencioné a las que no mencioné a las que voy a mencionar algún día también yo las quiero para el rato ahí está chicas ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer dos cortes ¿sale? vamos a hacer dos cortes aquí miren vamos a hacer uno aquí así y otro aquí los dos sin cortar triángulo chicas así los dos en línea recta sobre la unión sobre la unión de mi pantalón ¿y qué voy a hacer? fíjense bien tomo mi cuerpo chicas bueno el cuerpo de Hulk voy a meter de nuevo este este zapato este short y este de este lado ¿ok? vamos a ver quédense muy bien aquí aquí se traba un poquito chicas porque miren las puntitas se meten aquí antes ¿vale? ahí y ahora vamos a traer nuestra pinza ¿están me entendiendo bien chicas? estoy explicando bien a ver dice Nana acabo de ir al Oxxo y no me aceptó mi depósito ¿alguien sabe por qué? no ¿alguien sabe por qué? bueno no sé Nana y contéstame por aquí si te es posible ¿a qué número depositaste? ¿a la cuenta azul de Bancomer o a la verde? vamos a ver vamos a ver y ahorita les voy a decir por qué a ver a mí no me dice el Facebook me dice usted échele ganas todo va a salir bien gracias chiquitillas gracias que Dios las escuche a todas bueno en la de Oxxo no tengo ningún problema chicas en la de Bancomer sí se abrió su pierna dice de su short no no chicas yo le hice un corte antes si te refieres a esto yo le hice el corte antes ahorita van a ver porque hasta ahí se queda así vamos a hacer por aquí chicas dos orificios con nuestra pistola igual que se los hacemos cuando es cualquier cuerpo ahí está miren vamos a tener nuestro silicón por aquí hermoso trabajo gracias Rose y bueno lo primero que voy a hacer chicas antes de poner pegamento es que voy a probar si esto me va a funcionar lo que yo quiero hacer si es que va a funcionar entonces lo colocamos por aquí así sale y entonces subimos cada una de las piernas con estos cortes chicas que previamente les hice aguanten sí aquí sí subió miren mi idea es esta subir los chicas y unir ya puesto ya puesto unir los cortes para formar nuestro short y que nos quede así ok entonces ya vimos que si queda por lo tanto no están autorizando el depósito no hay sistema ah ok así soy amiga la miss ya me llamó la atención maestra no está autorizando sí a ver dice por qué te disculpa rosy así soy la miss ya me llamó la atención y no te disculpes para todo chiquitilla no tienes por qué no llevará pompas ese justo no nancy no 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 de hecho ningún muñeco lleva pompas miren vean o sea este es por bueno sí verdad por la forma híjolas está bien nena no lo pensé chicas pero qué hacemos para ponerle pompas qué hacemos le hacemos dos pompitas chicas quién quiere con pompas quién quiere con pompas este guapetón es que el problema es que si le pongo pompas chicas voy a tener que modificar el pantalón admirable labor excelente ser humano gracias chiquitillas bueno vamos a hacer una cosa le voy a meter el cuerpo chicas y si hay espacio para las pompas le metemos dos medias bolitas pero si no lo hay la verdad no las voy a engañar no le vamos a poner pompas ¿sale? entonces nunca lo pensé siquiera vamos a poner un poquito toquecitos de pegamento y vamos a meter por aquí ¿sale? ocúpense de dejar espacio entre ellas dos chicas para que ahorita pueda subir por ahí nuestro short ¿ok? ahí está vamos a esperar a que pegue chicas sin mover a nuestro Hulk ¿ok? Hulk es chumbo no tiene pompas ok gracias chicas bueno ahorita que seque chicas vamos a ir subiendo poco a poco su pantalón de un lado y del otro ¿ok? mire ahí ya subió ya subió y ahora vamos a subir el de este lado ¿vale? por eso por eso le hicimos los cortes previos entonces ahí está chicas justo abajo de su primer cuadrito chicas es donde vamos a pegar entonces vamos a hacer lo siguiente voy a bajar esta pierna otra vez y voy a ubicar por aquí chicas pegamento para que se quede bien pegadita esta pierna ahora voy a poner pegamento sobre esta chicas aquí y sobre esta parte verde y voy a subir la otra parte del short ¿vale? ahí la subimos la subimos por aquí así miren ahí que llegue ¿sale? ahí y ahora chicas miren si hay espacio para pompas pero quedaría parece boba esponja ¿verdad? pero no no le vamos a poner chicas yo lo voy a dejar así pero chicas porque no lo pensé antes pero si ustedes le quieren poner pompitas pónganle dos medias bolitas por aquí atrás ¿ok? bueno vamos a cerrar chicas igual vamos a unir una pierna con la otra miren le vamos a unir por aquí para que cierre y se forme ese short o pantalón ¿ok? ahí está vamos a esperar me gusta lo que haces pero no hace mucho que te descubrí que bueno marí fernández ya estás aquí y eso es lo bonito de esta historia ¿listo chicas? bueno ahora déjenme ver chicas si este pantalón lleva pretina o cómo va cómo va porque aquí chicas yo le veo que lo hacen como como al aventón y de hecho lleva como un cierto lacito eso es cierto chicas o estoy borracha y apasionada y apasionada no más por tu amor vámonos a ver a Jul el original chicas Jul 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 es que va como roto ¿verdad? va como roto entonces todavía tenemos un poquito de espacio chicas para hacer eso rotito que tiene Jul chicas es como un como un malhechote aquí en en la en la pretina chicas así miren así y eso háganselo ya puesto chicas ya nada más no lleven pegamento hasta arriba para que no se no se pegue por completo este pantalón de ahí puedan hacer estos cortes ok ahí vamos ahí está miren y por la por lo que veo yo aquí lleva como un lacito chicas un lacito negro ya si tú se lo quieres poner de otro color adelante nosotros le vamos a poner un lacito negro que es lo que yo alcanzo a ver por acá sale canta hermoso ay chicas muchas gracias bueno vamos a cortar una tira chicas de la parte más larga de nuestra hoja ok una tira delgada chicas no tiene que ser tan gruesa y lo que vamos a hacer es vamos a poner a doblar la ramita y esta mitad chicas justamente es la que vamos a colocar aquí chicas la pueden colocar abajito de esos cortes que hicieron sale y la van llevando hacia adelante chicas estirando un poquito la van llevando hacia adelante porque aquí adelante chicas le vamos a hacer un nudito ok entonces vamos a hacer ese nudo por aquí como un cinto ok carmita ya ve si la vamos a extrañar no me van a extrañar chicas porque primeramente dios voy a estar de regreso bien rápido porque mi operación es ambulatoria chicas entonces primeramente dios si todo salió bien yo en la noche estoy con ustedes a lo mejor ese día no hago clase a lo mejor no es el jueves pero si voy a estar con ustedes platicándoles mi experiencia como me fue que se sintió y les voy a estar platicando porque ustedes lo merecen cuénteme no se fue como lo fue en el médico que el día es que ya lo conté en mi corazón dos veces y dejé un video antes con todos los detalles pero te puedo decir que me van a operar el día jueves chicas en una cirugía láser cirugía láser y bueno chicas perdón que lié pero es que si no otra vez me van a decir otra vez y la clase chicas vamos vamos a hacer los brazos obviamente no le vamos a poder poner un brazo flaco verdad la pierna ya se la hicimos gorda pero vamos a hacer a tratar de hacer musculoso su brazo sale dice mis donde compras su silicón quizás ya lo dijo lo compro chiquitilla aquí en una papelería que se llama papelería angelopolitana y lo compro de marca matiz dejo un video en la tarde si chiquitillas pero pero ahí está con todos los detalles gracias chicas ahí está voy a traer chicas porque eso si no lo no lo había pensado déjenme ver con una bolita del uno con una bolita del uno para hacer estos brazos miren vamos a traer dos bolitas del uno chicas dos bolitas del uno y yo tengo por aquí chicas bolita del uno que yo creo que es muy grande pero bueno vamos a traer bolitas del uno también y vamos a intentar chicas intentar hacer un brazo un brazo musculoso quien está de acuerdo con esto chicas bueno vale me voy de nuevo a ver a Jul porque yo vi que tiene el brazo de lo de arriba del brazo más gordo es más todo el brazo es gordo todo el brazo es gordo de hecho yo creo que si usamos puras bolas del dos del uno chicas van a quedar bien el problema es que no todas las encuentran entonces eso también va a resultar un problema que hacemos probamos con las del uno probamos con las del uno a ver miren como ven como ven a ver porque a ver es que yo creo que a muchas se les dificulta la del uno a no ay mis si a usted le queda muy bien si yo la veía tan complicada y sufriendo y ya ven lo lindo que le está quedando gracias corazón a ver entonces se les complica la del uno a chicas hola buenas noches saludos desde yucatán y que todo salga bien muchas gracias raúl muchas gracias dora miriam si si se te complican ponganme si se me complica si si dice por aquí gracias raulito dora miriam si que corazón no me avisó ya ves porque andas allá chiflando en la loma yo por aquí muy bien susan no me escriben si si se les complica o no chicas a mi se me facilitaría por el tamaño chicas porque yo creo que si usamos puras bolitas del uno a quedaría un brazo bastante fuerte pero a las chicas no le quedan verdad que no saludos desde camargo chihuahua bueno vamos a hacer una cosa porque pues ahora si que esta cañón pero les voy a demostrar como queda un brazo puede ser una del dos y la aplazan un poco con las manos ok bueno vamos a a ver chicas y ustedes esta vez tienen la tarea de adaptarlo ¿sale? mañana he puesto quiero mis moldes de superiores claro que si raul muchas gracias bueno vamos a crear el mismo verde chicas que estamos usando y vamos a hacer el siguiente molde solo aguanten y aunque usted no lo crea el molde es en esta ocasión grande chicas y ahí les va porque fíjense yo voy a usar bolas del dos y bolas del uno vamos a ver como como queda mejor para mi las del dos las del uno perdón y lo primero que voy a hacer chicas es partir por aquí y sacar una parte planita así de planita ¿sale? y luego a la otra pues lo mismo estas son del uno a ok miren así listo bueno vamos a usar del uno a así ¿sale? y vamos a hacer lo mismo con las del uno chicas vamos a hacer lo mismo y ahorita vemos como la hacemos chicas como la hacemos para lo que sigue ahora si ya hay que ponerle silicón esa es maestra dice sin que vaya muy tranquila y no se mueva pues cuando dan los los disparos siempre se intenta cerrar el ojo pero luego si se suele detener yo la deseo de España muchísima suerte muchas gracias Carmen así lo haré entonces tú ya pasaste por eso tú ya pasaste por eso por eso me lo dices ¿verdad? bueno chicas vamos a hacer lo siguiente es que saben que estoy con la duda si le ponemos otra bolita o no pero yo creo que sí estas las pegamos rectas chicas y esta le vamos a hacer un corte aquí al lado para que se adapte pero así chicas para que el brazo entonces tome esta forma ¿de acuerdo? entonces no sé si hay que ponerle una del uno a ver porque esta parte pues iba más pequeña yo creo que sí miren yo creo que sí entonces son dos del uno y una del uno ok y en el otro caso chicas de las bolitas del uno pues yo creo que pondríamos tres del uno porque meter una del doble cero ya va a ser muy chica ahí está y bueno ¿se fijaron cómo la armamos chicas? ahí está y bueno Carmen me gustaría si es que tienes mi que me escribiera si tú ya pasaste por eso cuál fue tu experiencia y sobre todo tu resultado gracias las del uno a Dios la acompaña gracias chiquitillas bueno esperamos a que se sequen muy bien todas esas piezas porque queremos hacer un termoformado chicas pero vamos a hacer fuerza con nuestro foamy entonces por lo tanto queremos que queden bien bien pegaditas bien pegaditas chicas y en lo que esto sucede eso es una prueba de brazos chicas vamos a tomar nuestra esfera del número 9 que es la que vamos a estar utilizando para la cabeza chicas y la vamos a tallar un poquito igual como hemos tallado todas las esferitas hasta el día de hoy igualito igualito lo vamos a hacer chicas entonces vamos a tomar un plumón para poder marcar la circunferencia de esta esfera y ustedes la puedan ver primeramente chicas déjenme ver si es del tamaño correcto si lo es si lo es y bueno vamos a localizar el centro de esta bolita chicas yo por ejemplo les digo que cuando se unen unos puntitos por aquí es cuando detectamos que es la mitad esta esfera no trae puntitos chicas ah no si si los trae aquí miren miren aquí donde está el círculo se ven se alcanzan a ver 6 puntitos ahí juntos eso me indica que es el centro de mi esfera ¿sale? y que voy a hacer voy a cruzar de lado a lado chicas pasando por encima de ese punto una línea y después 3 centímetros y medio más arriba o 4 hacemos otra línea de esta manera y todo esto que vamos a rayar chicas lo vamos a quitar con nuestro cúter para quitarle redondez a mi esfera eso es lo más importante ¿ok? Rosa Cordero muchas gracias ¿cómo estás? desde Texas gracias Rosita bueno ahora chicas vamos a cortar con nuestro cúter como si estuviéramos quitando la casca a una naranja a una manzana a una pera a una papa y quitamos ese excedente y con nuestra lija vamos a pasar por donde pasamos el cúter ¿ok? buenas noches bendiciones gracias Dios la acompañe la acompaña de su mano gracias chicas y yo sé que en mente y en corazón también muchas de ustedes van a estar ahí conmigo y créanme que voy a hacer todo lo posible para estar mejor vamos a pasar por todos los lugares donde pasamos nuestro cúter vamos a pasar la lija para quitar las imperfecciones que dejó nuestro cúter ¿ok? es alisar esta parte buenas noches Olivia ¿cómo estás? ahí está sale entonces ya vamos a reservar esta cabecita y vamos a continuar con el brazo ¿qué voy a hacer chicas? a llevar este pedazote de foamy al calor a lo mejor se deja menos chicas pero yo no quiero que me sobre que me falte no quiero que me falte entonces tomo un pedazo grande hola ángeles gracias lo voy a traer por aquí chicas voy a poner mi brazo y lo voy a forrar así como un gusano como un gusano tratando de jalar para que se marquen estas bolas y ¿saben qué? a mi gusto esto le falta calor miren entonces vamos a darle más calor para que esté bien suavecito y pueda agarrar la forma del brazo miren ya verán gracias Wanda le falta aquí está vamos a ver si ahora sí vamos a darle por aquí vuelta chicas que está caliente todo lo posible chicas por cerrar así miren que toma esta forma que toma esta forma y una vez que tomó esa forma chicas donde está nuestro pegamento instantáneo donde queda hasta que está vamos a poner chicas pegamento aquí ¿para qué? para cerrar esto chicas presión si quieren pero ciérrenlo el chiste es que ya haya agarrado la forma de las bolitas ahí está miren ahí está le está quedando hermoso profe como todo lo que hace gracias Sonia ahí está miren así ha quedado el brazo de aquí ahora chicas vamos a cerrar esta parte esta siempre tienen que dejar una parte acá abajo vamos a cerrarla y vamos a lograr que nos quede como un tubito miren ahí está ok vamos a esperar a que pegue y nuestro brazo chicas ha quedado así así ok vamos a ver esto puede ser de este lado pero aquí se le vería mucho la unión entonces puede ser el de este lado listo yo lo que quiero chicas es que esto le voy a dar un poco de calor aquí y ahorita les voy a decir por qué porque yo quiero que esto se vaya para acá aquí al final de mi bola chicas que quede así como más recto no sé si me está explicando chicas pero esta forma se le está dando el calor miren aquí le vamos a dar un poquito de calor a ver si se alcanza a estirar porque por la forma que tiene no llega el calor hasta ahí sino ahorita con la pistola y aquí chicas lo que vamos a hacer este que va a ser la parte del hombro vamos a cortar en diagonal así en diagonal llevándonos parte pues obviamente de la esfera chicas y vamos a dejar esta silla nada más redondeamos para qué para poder llevar a fijar chicas al brazo así miren qué les parece qué les parece entonces voy a pegar muy bien esto chicas y voy a llevar le voy a dar calor para que se estire todavía más mi foamy pero antes de hacer eso chicas voy a tomar y vamos a hacer un rollito chiquito de foamy fíjense bien esto va a depender del tamaño del rollito de cuánto les haya quedado de grueso por aquí miren esto ya lo hicimos una vez chicas con nuestro físico culturista ¿se acuerdan? miren vamos a meter por aquí vamos a cerrar bien este brazo que es lo que yo les decía si se fijan hice ese rollo pero no no lo cerré chicas no lo pegué está suelto miren para qué para que él se pueda abrir ahí dentro vamos a cortar al ras así así ¿sale? y le voy a tratar de dar calor con la pistola chicas para hacer todavía un doblez más aquí y que este bracito se vaya hacia adelante pero ya con su rollito ya se me salió volvemos a hacer un rollito flaquito Dora Miriam queda súper bien entonces chicas no hay que hay que buscar la manera de encontrar las esferas del 1A porque si yo me pongo chicas ahorita hacer el otro brazo del 1 va a quedar muy flaco va a quedar muy flaco entonces pues ya no va a quedar entonces alguien dijo por ahí aplasten un poquito las del 2 o si no pues háganle brazos más gordos voy a traer mi pistola de calor ¿dónde estás corazón? no oigo tu palpita aquí estás chicas van a decir esta está loca en la tarde estaba llorando pero ¿saben qué chicas? si yo no me echo porras ¿quién lo va a hacer? aparte de ustedes vamos a darle calor chicas miren aquí y lo vamos a hacer jalando hacia adentro miren así para que quede esa forma así denle calor ahí para que me quede esa forma en mi bracito ¿ya vieron mi mano y todo donde estoy poniendo el dedo y todo y aparte le damos un poquito de calor por aquí para que estire y corre bien mis esferitas aquí chicas nos vamos a ayudar con un toquecito de pegamento aparte del calor que ya le dimos a nuestra pieza para que este brazo ya no se desdoble miren y nos quede así ¿sale? ya están los moldes de los superiores a la venta ya chiquitilla ya tenemos los moldes de 5 la mujer maravilla el capitán de américa actor batman y el hombre araña ya están a la venta miren vamos a poner por aquí pegamento muchas gracias ahorita te leo y aquí donde está el silicón el unicel pues silicón y lo vamos a llevar chicas a este brazo oh lo vamos a pegar muy bien y vamos a hacer que de aquí arriba se pegue también y pues ahí me voy a quedar unos momentos chicas ok dice Camacho Concepción pero siempre presente echándole porras me encanta su fortaleza le admiro de verdad muchas gracias miren aquí ya se me manchó de foamy de silicón entonces vamos a pegar muy bien ahí está bien pegadito y aquí otro toquecito miren chicas otro toquecito de pegamento instantáneo para empujar el bracito y que quede bien pegado y que no haya huequitos blancos no hay que echarse a morir porque tiene solución su ojo gracias chiquitilla desde Chile un abrazo gracias Estela miren ahí quedó no es la perfección andando porque se manchó de se manchó de silicón chicas pero bueno no puedo hacerlo perfecto ahí quedó vamos a tratar con toda el alma de hacer el otro brazo igual sale entonces vamos a tomar quedamos que dos bolitas del doble del uno A y una bolita del uno de acuerdo chicas es así o no es así y si alguien chicas quiere ver este es un pedido que tengo que entregar antes de mi operación o sea entre hoy y mañana o sea que hay que trabajar porque son doce chicas y llevo una bueno vamos de nuevo chicas cortamos un pedacito para hacer plana la parte de la uno A y otra parte del otro uno A las unimos las unimos y después chicas ya que estas están así de manera recta en esta chicas hacemos un cortecito de lado y vamos a poner más silicón pero para llevar ahora esta del uno que también le vamos a hacer un corte plano y lo vamos a acomodar de este lado chicas para que nuestro bracito quede con esta forma que es la misma forma del de allá pero ahora para este lado ok yo vio profe hulk dígame que usted no sea capaz de hacer vio profe hulk que hay que usted no sea capaz de hacer gracias corazón yo hulk lo conocía como el hombre como el hombre increíble si yo también yo también y después resultó que era superhéroe super me encanta esa creatividad suya cinta y de verdad cada vez me deja más asombrada gracias gloria muchas gracias ahí está vale entonces vamos a esperar que esto se seque chicas y en lo que se seca vamos a empezar a termoformar nuestra cabeza chicas porque si no le damos este no le damos apurancia no acabamos chicas y tengo que trabajar un ratito ahorita don pedro está corte y corte este cuadritos de tú chicas a él lo tengo cortando cuadritos de tú así que también está participando el patrón bueno ahí está chicas negro verde y vamos a cortar dos pedazos suficientemente más grandes para poder termoformar sin problema la carita de nuestro julio o la carota verdad ahí está dice por aquí yo le dije que hiciera julio usted dijo que era muy difícil cuando era chica había hombre increíble la mujer biónica el hombre biónico eran más pero no lo recuerdo en el momento eran diferentes verdad si es cierto bueno vamos a formar chicas primero bueno aquí la parte que quieran alguien que no lleva nariz vamos a empezar por la carita chicas ya tenemos nuestra esfera bien talladita y vamos a colocar pegamento en silicón en todo alrededor traemos nuestro foamy caliente pero está tardando en calentar sale gracias chiquitilla que bueno que te gusta mi trabajo corazón estiro chicas y bajo me lo pego aquí estiro bajo estiro bajo hay veces chicas como este este foamy se prestó muy bien para termoformar pero hay veces que no quiere estirar y cuando le jala además se rompe narvic ya le dije que es correcto es correcto bueno a mi le está quedando super bien gracias chiquitilla está quedando hermoso que tal gracias corazónas bueno vamos a traer tijerita acá donde estás tijerita y cortamos el exceso a ver continuamos y continuamos ahí está ahora chicas vamos a termoformar la parte del cabello gracias gracias chiquitillas 169 y si se dan un segundito un minutito y me ayudan a compartir chicas que les parece estiro chicas cubro pego hacia mi estiro de los lados cliente y ahora de este lado sale tanto negro para hacer a julio le está quedando espectacular pero ya hasta lo soñé chicas hasta lo soñé ahí está vamos a bajar y a cortar el exceso ahorita dejamos esta carita por la paz para ver bien como hacemos la cara chicas y nos vamos a termoformar el otro brazo ya nada más hay que hay que cortar chicas su tira para pegar alrededor un centímetro un centímetro y medio yo creo que es suficiente ahí está y empezamos por la parte más gordita de la cara que es la barbita ubicamos ahí nuestra tira que hermosa que hermosa la mujer maravilla gracias Nancy mírenla mírenla que guapo quedó ahí está ella chicas ahí está pero además chicas ahorita que estamos en esta en esta problemática chicas yo les digo yo así se los voy a poner de fácil chicas yo cada muñeco de estos lo daría en 350 380 y hasta en 400 pesos chicas escuchen bien lo que les voy a decir son 7 son 7 superhéroes chicas la que se anima a comprármelos todos claro pagando su envío chicas porque no todas son de Puebla de hecho somos muy poquitas en Puebla le voy a dar un super prece especial chicas son 7 superhéroes 7 superhéroes chicas y se les deja en 1500 los 7 más su envío pero que sean chicas de la República Mexicana 1500 chicas todas para que se los lleven pero obviamente eso sería a la primera personita que me escriba y que los quiera y no no es compromiso es quien quiera quien tenga a lo mejor tú tienes una próxima fiesta de cumpleaños con esa temática y te va a servir o a lo mejor tú te dedicas a hacer mesas de dulces y lo puedes hacer como una inversión muchos motivos chicas pero tampoco tienen motivo alguno no es ninguna regla ni a fuerzas ni nada pero voy a dar en 1500 chicas los 7 los 7 superhéroes gigantes sale así como los pero solamente para una persona una persona de la de la República Mexicana chicas y una persona que pague su envío porque yo creo que estos han de salir como vamos a suponer a la Ciudad de México como en 350 pesos la caja chicas el coco de la Miss de Sombrero Simpson es y Betty Bob o menos Simpson y Betty Bob si que son mi coco ahí está la nariz chicas la pusimos al calor y la tenemos por aquí ok vamos a dejarla pegando aquí a la mitad de la carita para que ayer nadie la mueva miren ahí está sale y ahorita chicas nos vamos a poner de allá a Chile no que nunca he enviado Chile corazón no tengo ni siquiera idea si se pueda no lo sé bueno vámonos a hacer el otro brazo chicas si me sale mal me regreso y miren miren de donde corté el pedazo ay no ay no con la segatona esta ay no bueno vamos a hacer de nuevo este molde chicas porque a la señorita se le ocurrió cortar de ahí un pedazo que no tenía que cortarle verdad pero así es la vida de caprichosa ok ya está chicas vamos a llevar esto al calor perfectamente ok vamos a traer nuestro bracito chicas recordemos que las bolas grandes son las de arriba la pequeña es la de abajo dice por aquí mis luchadores antes de máscara de plata lo podrás hacer ay que preguntas tú puedes hacer de todo pues yo creo que de unos centímetros unos treinta yo creo que si miren ahí está va de nuevo colocamos aquí chicas y de manera lo más rápido que se pueda vamos a estirar por acá nuestro foamy chicas para envolver estas esferitas ahí está una vez que ya están envueltas chicas vamos a buscar la manera de cerrar de cerrar miren porque apenas si llega al race entonces para que nos queden bien estiraditas para empezar este es el brazo de acá entonces que es lo que más bueno que yo lo quería hacer así chicas así de ponerlo así pero no sé ustedes déjenme ver las imágenes déjenme ver las imágenes de Hull no si van los brazos hacia adelante ok entonces yo creo chicas que me voy a regresar y voy a hacer esta pieza de nuevo para que me quede bien estirada voy a tomar todavía un pedazo más grande que el que he estado tomando de foamy porque quiero que queden bien bien chicas también entonces yo les sugiero que corten un arco grande y gordo sobre todo gordo chicas sobre todo gordo como esto para que aunque les sobre mucho gordo mis chicas se alcance a estirar bien y rodee sin problema esto chile suele enviar cobran mucho de aduana ese es el problema miren ahí hay alguien que nos apoyó con esa respuesta esas chicas de fofuchas mavel manualidades te puedo ayudar con eso no no entendí esta en chile esa fofuchas mavel más calor chicas más calor ay chiquitillas gracias bueno ahí está y va de nuevo chicas ponemos nuestras esferas y hoy y vamos a tratar de estirar este bracito chicas ahora sí que estoy como en júntica quemándome por aquí miren ahí está sobre todo chicas que alcance a termoformar y lleguen a la mitad las uniones miren y que aquí se vea perfectamente bien formado sale igual que argentina dicen arbi gracias corazón y bueno vamos a ver chicas como este brazo va a quedar aquí queremos que los dobleces vayan hacia atrás para que no se vean así como este sale entonces vamos a empezar por cortar un poquito aquí el sobrante aquí si se la tienen que ingeniar chicas para termoformar bien estos bracitos entonces vamos a hacer esto vamos a meter aquí y rodeamos donde está nuestro pegamento acá está creo que esta pestaña es muy grande aún entonces la vamos a rebojar tantito por eso les digo que es mejor que sobre y no que falte entonces vamos a poner pegamento y llevamos chicas que quede bien estiradito y bien cerradito este brazo ahí está ahí está miren así bien estiradito terminamos de cerrar por acá si le sobra mucho todavía cortenselo chicas para que no quede tan tan bultoso por eso les digo que aquí si le van a tener que meter coco y a lo mejor desperdiciar un poco clientas me piden mercancía y no pueden enviárselos a menos que sea con alguien que viaje para allá ya no entendí pero ahorita vemos estamos que pegue que pegue bien pegaditas dice por aquí Mabel tú eres chilena si dice está quedando súper padrísimo gracias Lulucita es la mejor te amo corazón gracias ahí vamos chicas ahí vamos miren ahora lo que vamos a hacer es cortar también el lado diagonal chicas en la bolita más grande vamos a cortar déjenme ver no la quiero regar una diagonal así así y cortamos el exceso chicas de acá arriba pero de manera redondita para adaptarlo ya vieron ustedes como sale y bueno vamos a cerrar este tubito de abajo porque es donde va a ir nuestro rollito de foamy la verdad si es un rollo hacer esto chicas es un rollo pero pues yo creo que vale la pena no como ven ustedes mis manos quedarán bien con foamy pues yo le voy a hacer las manos planas chicas así como se las he dicho a todos se las voy a hacer planas también porque como como que se quedaran bien con foamy a que te refieres vamos a hacer el rollito de foamy chicas con este con este hola azulita cerón como estás fátima buenas noches como está de salud que le dijo el médico híjole chicas yo agradezco toda su preocupación pero es que ya lo platiqué pero yo te voy a invitar fanny como a todas las chicas a que vayas a ver un videito que dejé hace un ratito este contando todos los detalles chiquitilla para una para que me puedas entender mejor lo que lo que les quise contar y dos este para que ahí veas ahora sí que preguntas y respuestas casi casi bueno lo mismo chicas vamos a cortar este al ras listo y vamos a meter pegamento ahí para que este rollito ya no se salga sale ahí está vamos a traer nuestra pistola de calor y le vamos a empezar a dar calor chicas pero haciendo esto porque este es el brazo que va a quedar ahora aquí aquí y vamos a doblar hacia acá este puño sale y ahorita cortamos chicas el restante ya se me está saliendo aguantame porque ya se me está saliendo este rollito y no queremos vamos a ponerle un toquecito de silicón abajo para que ahí pegue chicas y no se me mueva entonces cuando yo lo pegue chicas queremos que este bracito esté también hacia acá ok entonces vamos a darle calor haciendo que esto se vaya para acá ¿listo? dice hagamos hágale las manos termoformadas puños cerrados no chicas no de verdad miren de verdad no me pongan a parir chayotes porque de verdad me está costando mucho trabajo ahorita con mi vista no es que quiera hacerlo mal hecho chicas y si estaría muy bien pero como hacerlo porque tendría que marcar dedos y todo entonces va a ser todo un rollo perdón que apenas las olvidé no te preocupes a solita bueno vamos a hacer lo mismo chicas vamos a pasar el bracito hacia adelante y a darle calor aquí chicas para que se integre muy bien el homie a las esferas es que el problema con el fondo inmoldable el problema no es problema pero si lo es les voy a decir porque porque tendríamos que igualar el tono de verde entonces chicas la verdad yo yo se los digo y sin tono que suene a grosero porque a veces yo me escucho así digo ay que grosera me escuché pero no lo hago con esa intención este si crees tú que va a quedar mejor con el puño como cuadrito y yo siempre se los pido háganlo y enséñenme cómo quedó chicas para que yo pueda verlo y a lo mejor pues intentarlo para la próxima pero quiero que con las que me propongan también lo hagan para que me para que me me enseñen no para que me demuestren para que me enseñen que queda bien chicas o no nada más a mí a las demás compañeras también miren ahí está ¿vale? entonces vamos pueden poner una mano arriba o las dos así o una más para acá esto ya no porque aquí se vería el doble entonces vamos a ver qué le voy a hacer primero le voy a rebajar tantito aquí le voy a rebajar tantito aquí para que se adapte muy bien cosa que no hice con el otro déjenme traer un encendedor yo lo vi por aquí sí aquí está ahora sí miren con mucho cuidado chicas mucho cuidado espero que no me pase a mí porque me voy a dar un tiro vamos a poner la flama del encendedor bajita y le vamos a dar calor justo a la parte blanca así a lo lejos esto chicas es para que se hunda un poquito y se pueda adaptar mejor a mi brazo porque si vieron el del otro lado me costó mucho trabajo entonces miren dándole calor ya se adapta mucho mejor y podemos pegar este exceso ¿vale? entonces vamos a poner silicón por aquí y en la parte del foamy chicas vamos a poner pegamento instantáneo y lo mismo chicas vamos a traer a nuestro hul vamos a pegar por aquí y una vez que haya pegado el bracito de ahí vamos a pegar la parte del foamy ¿sale? ahí está ahí va y nos vamos a quedar un poquito por aquí chicas hasta que se seque el silicón para que ya no se nos mueva nuestro brazo hola Naty Juárez ¿cómo está? lo amré mis en cuanto lo tengas se lo muestro muchas gracias Nicolás es que si no el puño viene siendo como un cuadro ¿sí? híjole chicas pues sí si es como un cuadro pero sí hay que hay que tener mucho tiempecito chicas sobre todo para la formación de los deditos también porque nada más hagamos un cuadro y se lo peguemos ahí no chicas entonces ¿para qué? ¿para qué las voy a engañar? seguimos seguimos poniendo pegamento donde tengamos que poner chicas para que quede bien pegado este muñequito ¿sale? porque miren quito la mano y se regresa con todo el fondo y miren ahí vamos chicas ahora vamos a hacer un cuello para Hulk porque no podemos poner ahí luego luego y no se ve mal le vamos a hacer un cuello no tan grande un cuello no tan grande miren yo usé un pliego de moda de las chicas digo y con las partes que desperdicie esto es lo que me ha quedado esto es lo que me quedó del pliego como una hoja y media yo creo y el pliego me costó 20 pesos ok vamos a ver dice hola Natalia te está quedando padrísimo gracias tía wow que hermoso gracias chicas ahí está y vamos a hacer un cuello chicas dejando el espacio para que entre un palito no sé si es muy grande está perfecto ¿no? vamos a cerrarlo pegamento acá estás les digo chicas maestra jul no lleva una camisa rota mi jul no mi jul no chiquitilla este he estado viendo y la mayoría vete a google chiquitilla que es de donde he estado viendo y todos vienen solamente con el pantalón eh mira te lo voy a mostrar para que no vayan a decir ay esta se pasa de pelada no nada de eso miren aquí miren ahí está ahí está me estoy basando en estas imágenes chiquitilla eh listo miren no lleva no lleva camisa rota ¿vieron? entonces por eso yo digo que el mío no porque me estoy basando en ese listo bueno vámonos de regreso buenas tardes saludos desde texas este hermoso gracias mari ahora sí que aquí es el el relajo chicas en la pegada de los brazos porque aquí se convierte en un verdadero rollo miren aquí todavía tiene un hueco ya vieron todavía tiene un hueco vamos a ponerle pegamento de este y de este y vamos a recargar aquí con nuestras tijeras chicas con nuestras tijeras para que se embone bien ahí ahí nos esperamos ahí pegó miren ahí sí pegó ahí sí pegó y acá chicas se me alcanzó a manchar con con el silicón chiviones miren por eso se ve aquí el mal terminado vamos a pegar un poquito más de una línea más de pegamento y lo vamos a tratar de hacer para acá para que disimule un poquito le está quedando adivino gracias maru y aquí también chicas les falta un poquito de pegamento para que se pegue bien mi brazo gracias pati bueno pues ahí está chicas con imperfecciones sorry please bueno vamos ahora chicas a pegar este cuellito chicas es de centímetro y medio no tiene más altura de centímetro y medio y vamos a ponerle silicón silicón pegamento chicas dice y si le pone la línea de imperfección pues yo creo que no se va a ver bien pero ahorita lo probamos vale miren ahí está la unión hacia atrás ahí está miren si yo corto una línea chicas para tapar esa imperfección va a aparecer un robot miren uy que guapo miren ahí les va eh una línea primeramente hay que cortarla más delgada y entonces si yo la pongo por acá vean eh va a aparecer un robot o una mochila bueno no se ve nada mal ustedes que opinan se la ponemos o no se la ponemos bueno yo creo que si es buena la idea ustedes que opinan soy yo no escucho yo creo que eres tú tú nárvig porque si se escucha o díganme si alguien no me escucha a ver que opinan no si si con la tira carmen e ira si no mis van dos a dos no mis van tres a dos no ok dicen que no chicas entonces si a alguien le queda este tipo de imperfecciones chicas pues y tú eres a favor de la tira ponle la tira si no pues la dejamos así miren es que al haberle puesto la tira ya se me volvió a despegar pegamento suficiente y el tiempo que sea necesario chicas vamos a tener que quedarnos por acá ok entonces yo lo que hago es inclinarlo un poquito hacia adelante para intentar que quede en esa posición ya ni modo ya no la puse chicas pero por aquí me queda no mis así se ve bien ok si póngalo es que esto es lo difícil de las clases chicas porque no todas pensamos igual yo a mi punto de vista no hola mis ¿puedo pagar hoy? claro Fabi claro todavía mañana vamos a hacer uno mañana vamos a hacer a Superman pero voy a hacer una clase muy rápida porque voy a traer el cuerpo ya hecho y ya nada más voy a hacer con ustedes la cara porque es el mismo cuerpo prácticamente de Capitán América de Batman de Superman de Spiderman si le hice y si le hice si lo voy a hacer Estelita si aquí aquí en el torso chiquitilla y entre los músculos si le vamos a hacer un sombreadito ahorita ahorita vamos a ver sale bueno ahí ya quedó un poquito mejor mira sale vamos con la cara chicas ya la tenemos por aquí y que es lo que vamos a hacer pues a ver chicas algo que pues que se le parezca chicas porque es un muñeco no es un no es de los de los originales ¿verdad? dice alguna vez se para y no algunas veces se para y no se la oye se le pondría finita no no solo limpie la punta de la pistola y pásesela por donde se secó el silicón ¿ya había oído eso alguna vez chicas? a ver a ver vamos a ver bueno pues parece que sí a ver aquí wow si se le quita oh si gracias miren las preciosas ¿cuales serían? todavía no sé la ahorita no te voy a no te voy a mentir todavía no lo sé a ver vamos a ver google jul uy es que jul tiene una cara de enojado que qué bruto ay y aquí hay unos tan tiernos hámonos a pinteres chicas hámonos a pinteres ya ya aguantenme ya no estamos tan mal 9.24 a las 10 ya acabamos a ver vamos a poner aquí a jul yo siempre le pongo pasta flexible para de ahí sacar a ver jul animado dice aquí ok y ahí es buena la opción muy buena de hecho muy buena ok ahora esperen muy enojado siempre este muchachón listo bueno pues vamos a tratar chicas híjole qué nervios no qué nervios pero pues sí primeramente chicas patilla orejas y el último cabello no primero cara bueno voy a tomar mi lápiz y voy a empezar a hacer lo siguiente chicas a ver híjole qué nervios tan grandes sabes no 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 respiremos chicas no respiremos pues voy a ver chicas voy a hacer pinturita blanca acuérdense chicas que cuando es un área grande si utilizo mis pinturas porque no me cuesta tanto trabajo ya compré los pinceles chicas y los uso cuando hago figuras pequeñas entonces para que no digan tanto que compro los pinceles y no los usan porque tampoco me los voy a acabar en este tipo de áreas pues precisamente tan grandes entonces no las estoy leyendo les aviso desde ahorita no las estoy leyendo bueno me voy a leerlas dice para las princesas yo creo que prima tiene que recuperarse bien si chicas miren de hecho ahora si que vamos a empezar la otra semana las princesas aunque ahorita estamos aquí martes todavía nos falta hacer el del miércoles chicas el jueves es mi operación entonces yo creo que la otra semana pero les voy a la voy a pensar muy bien chicas sobre todo para hacerles princesas que queden bien hechas chicas que yo me sepa y que me queden bien para que ustedes no tengan problemas al ver la clase como este chico que nunca lo ha hecho y que ahorita es cuando empiezo a no batallar por eso pero si chicas les voy a decir desde antes para que si ustedes se animan las paguen pero si no pues también decidan verdad que no entonces ahí vamos chicas bueno esto es lo que yo más o menos vi en el en el pinterest chicas puse hul animado y de ahí me salió esta cara vamos a ver si es cierto que muy mona sale vamos a esperar a que se seque eso chicas eso blanco y me voy a regresar a pinte de chicas a ver lo que es la boca ahorita van a ustedes ver la forma van a decir esto no se parece si se va a parecer se los prometo bueno vamos a hacer ahora aquí una boca porque si es esta de su tamaño una boca para hul chicas híjole chicas tengo miedo de que esto no quede y bueno pues vamos a lo mismo chicas vamos a pintar en color blanco lo mismo lo mismo lo mismo en color blanco esa boca al final delineamos que la ven rara si yo lo sé pero ustedes tengan de paciencia como el chavito si no me gusta lo voy a hacer como alguna vez hice una esfera de punto pero por lo pronto así ahí ya está ahora chicas vamos a traer pinturita negra y vamos a hacer la parte de la ceja ¿sale? ahí está pinturita negra ¿dónde estás corazón? ahí está no las estoy leyendo mis chiquitillas y vámonos por acá chicas miren ahora de este lado ¿sale? 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 Miren, ahí va chicas, espero no equivocarme, vamos a traer un plumón, pon una pluma, negra, porque Hull lleva por acá unas líneas como su expresión enojada, chicas, miren, aquí, y aquí lleva estas rayitas, chicas, y por aquí lleva también este seño enojado. Hay que esperarnos, chicas, a que se seque bien para poder delinear alrededor de las piezas, ¿ok? Voy a traer un poquito de acetona y le voy a dar ahí donde se manchó de blanco, aquí, ahí está. Pues hasta ahorita ahí va chicas, esperemos que al final el resultado sea bueno y si no, perdónenme por favor. No, lo vamos a hacer bien guapo, a ver, vamos a ver, ¿sale? Buenas noches, ya era tarde, pensé que empezaba en hoy mediano, chiquitilla. Hoy empecé antes porque tengo trabajo, gracias a Dios, pero vamos a hacer orejas, chicas, vamos a hacer la patilla y nos vamos rapidito con el cabello, ¿sale, vale? Vamos a hacer la orejona por acá, a ninguno le hemos hecho orejas, ¿verdad, chicas? Dice, hola, mis, buenas noches, María Dolores, ¿cómo estás? Ahí está, miren, vamos a poner su oreja, chicas. ¿Dónde estás, corazón? Una oreja por acá, aquí, miren, a la altura de los ojos. Ahí está una y la otra por aquí. Ahí está. Y vamos a hacer patilla. Sale con foamy negro. Su short me encanta, gracias, Leti. Muchas gracias. Vámonos de nuevo a la imagen, chicas. Porque si no, yo no soy nada sin la imagen. Bueno. No es la clásica patilla de todos los Hulk. Bueno, de todos los caballeros, chicas. Esta es una patilla un tanto loca. Ahí está. Ahí está la de un lado. Uy, yo me eché de blanco. Y ahora del otro. Yo sé, chicas, yo sé que todavía no se ve bien. Aguántenme. Aguántenme. ¿Vale? Ahí está. Y ahora vamos a cortar, chicas, el cabello. ¿Sale? Me voy a hacer más negro. Acá está. Y ahí va yo por más. Y acá tengo un pedazote. Vámonos, vámonos. Gracias. 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 Vamos a llevar esta pieza, chicas, al calor. La vamos a llevar al calor a ver qué sale. No las estoy leyendo. La vamos a cerrar un poquito, chicas. Yo les voy a dejar el tamaño indicado, chicas. ¿Ven? Ah, yo creo que sí. Miren. Si ustedes se fijan, yo le di calor a la pieza, chicas. Y al ponerla sobre la cabeza, con mis dedos levanté esta parte. Para que su cabello se vea así. No sé qué les parece. Buenas noches. Me da gusto verla con ese ánimo. Siempre tengo una guerrera. Muchas gracias, chiquitilla. Gracias, gracias. Así que vamos sin soltar, chicas. Miren, aquí tengo tomado de un dedo. Y vamos a acomodar este cabellito. De esta manera. ¿Vale? Ahí está. Mete más pegamento por acá. Y que le quede paradito esto de atrás, chicas. Y aquí no va a haber problema. Miren, quedó precisamente en lo negro. Y yo creo que no se ve mal. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a terminar estos ojos, chicas. Estos ojos y esta... Esta boca. ¿Sale? Voy a delinear, chicas. Y después voy a volver a pasar blanco por el medio. Para que se quede parejito. Lo voy a hacer con pluma, chicas. Porque ya saben que mi pulso, mi vista no es buena. Y no la quiero regar con un pincel. Y tampoco quiero que quede tan, tan grueso. Ahí está. Ahora por acá. Y ahorita le volvemos a rellenar de blanco, chicas. Porque quedó como los brochazos. Pero ahorita hacemos... Que se borre. Que quede blanco parejito. Aquí en las orejáticas vamos a hacer... Un marquito como si fuera un mate. Y así, miren. Para que se vea su orejita. Está quedando súper mega bello. Gracias, Marta. ¿Cómo estás, Marta Maya? Ahí está. Ahí está la orejita, chicas. ¿Sale? Y vamos a delinear también esta parte de la boca. ¿Sale? Poco a poco, chicas. Y más poco a poco. Porque con esta visión... No quiero hacer averías. Entonces vamos a darle otra pasadita... Tanto a boca como a... A ojos, chicas. Para que no se le vean esos... Esos brochazos. ¿Sí? Sí o sí. Genial, Jul. Gracias, chiquitilla. Ahí está. Vamos a empezar por el ojo. Tratando de ya no tocar la parte negra, chicas. Para no mancharlo. Miren, dándole una... Una segunda pasadita. Ya terminado es mejor. Miren. Miren cómo se ve un ojo y el otro. Este ya está bien pintadito. Y miren, este todavía se le ven los brochazos. ¿Ya vieron lo que les digo? Dentro de lo que cabe mis... Bien, echándole ganas. Eso es todo, Martita. Eso es todo, chiquitillas. Mientras no perdamos la fe en nosotras, chicas. En nosotras. Obviamente, la de Dios va por delante, chicas. Aunque no la mencione. Pero si tú no pierdes la fe en ti. Si tú crees que tú puedes, vas a poder. Entonces, que los miedos existen. Porque yo por eso lloro, chicas. Porque los miedos existen. A las cosas nuevas, chicas. Uno siempre le tiene miedo. A las dificultades, uno le tiene miedo. Uno es feliz mientras está uno en su zona de confort. Pero te sacan de la zona de confort y te empieza a temblar todo. Gracias, Lisette. Bueno. Vamos a terminar de pintar esta boquita. Y vamos, chicas, a hacer la mano en lo que esto se seca. Le voy a dar un poquito de calor a ver si me ayuda tantito a secar rápido. Aquí no le podemos dar tanto calor, chicas. Porque si ustedes dan mucho calor a una pieza ya termoformada. Lo que va a pasar es que se puede encoger el foamy y abrirse. Entonces, le vamos a dar pero muy poquito calor. Para ayudarle a que se seque más rápido. ¿Sale? Vamos. Boquita y ojo. Voy a tomar mi trapo. Este lo compré ayer en este... Hoy, en Aurera, chicas, 17 pesos me costó. Es pura manta. Hoy hay una muy buena promoción. Sí, ahí está, chiquiquilla. Ayúdame compartir esa promoción. Vamos a quitar todo lo manchado. ¿Listo? ¿Cómo lo ven hasta ahorita, chicas? ¿Cómo lo ven hasta este punto? Con frío se seca más rápido. Eso es cierto. Vamos a tener ahora, chicas, nuestro... Ahí sí vamos a tener nuestro plumón. Nuestro plumón de pintura clínica verde. Si tú no tienes plumón, lo puedes hacer muy bien con pincel. ¿Sale? Este es de pintura clínica, chicas. Es como tomar un pincel, ¿eh? Vamos a ver qué color para los ojos de Julio. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Ok, es como un verde aceituna, un verde militar. Vamos a ver cuál es el tono que mejor le va. Y yo creo que este está bien. Uy, no. Está mucho, muy clarito. Mucho, muy clarito. Vamos a ver este. Porque ahora resulta que Julio tiene los ojos verdes. ¿Cómo ven ustedes, eh? Para nada da miedo. Si me podría decirme el nombre de quién se hace la referencia, por favor. Eh, ¿de qué chiquitilla? ¿De Oxxo o de Vancomer? Porque si es de Vancomer, es a nombre de Cintia María Guzmán. Si es la de Oxxo, es a nombre de Gilberto Ortega Bustamante. Tú dime, tú dime a cuál te refieres. De 10 se ve. Gracias, para nada da miedo. Hermoso. Muchas gracias. Hermoso trabajo. Así es mi sufrimiento si entre hace dos años y quede mal de mi columna. Ya camino en la andadera, pero me motiva a ver la gracia, chiquitilla. Pues dale duro a la andadera, chiquitilla. El chiste es que llegues a la clase, aunque sea tardecito. Gracias. Sí se ve amarilloso. Sí verde amarilloso. Fíjense, yo ni sabía. Bueno. Vamos a ver. Pues son dos ojitos, chicas, que van de aquí. Entonces, si es verde amarilloso, no es este verde, chicas. Es el que había tomado antes. Vamos a ver. Pues ya, como queden, ¿no, chicas? Como queden. Miren. Ahí está. Miren. Cómo pinta perfectamente bien, chicas. ¿Por qué? Porque es de pintura acrílica. ¿Qué les parece? Los ojos, dice. ¿Dónde está mi tapón? Mi tapón. Ahorita vamos a delinear esos ojos también. Mientras, vamos a regresarnos a ver la boca, chicas. Y para la boca, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a traer pintura. Ya tenemos el blanco. Vamos a traer la negra, la roja, chicas. La pintura acrílica, el plomón. Y bueno, a ver, vamos a ver, ya se habrá secado lo blanco. Parece que si voy a tomar, chicas. Ya se me cayó mi tapón. Bueno. Voy a tomar y voy a delinear por aquí lo que serán los dientes. Ahí está. Los dientes, chicas. Los de abajo también. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahora voy a tomar mi plumón rojo, chicas. Y voy a dibujar por aquí su lengua. Y alrededor de su lengua, chicas, dije, miren, buscar el tapón. Yo vi que se fue a un, a un bote. Porque si no, mi plumón se me va a secar. Mucho más. Permítanme, chicas, por favor, y disculpenme las fallas. Es que yo vi que se cayó dentro de un bote. Pero no se ve. Bueno, vamos a hacer esto, chicas. Por acá tengo el tapón de otro plumón. Para que no se me seque. Ahora vamos a tener nuestro plumón negro, chicas. También el de pintura clínica. Si ustedes tienen un pincelito, este, delgadito, chicas, y su pintura clínica, háganlo con eso. Y estos huequitos los vamos a pintar de negro. Miren. Este de acá. Este. Vámonos derecho por encima de la lengua. Vamos a hacer otro hueco. Otro hueco por aquí. Y así se ve, chicas. ¿Qué les parece? Déjenme delinear bien la boquita. La lengüita. Así. No sé qué les parezca, chicas. A ver. Me regreso tantito a los comentarios y continúo. A ver. ¿Qué les parece? Qué bello. Wow. Está quedando lindo. Gracias. Ahora, chiquitillas, vamos a delinear por dentro de los ojos. Con la misma pluma, chicas. Nada más que con calma. No le hagan muy fuerte para que la pluma no levante la pintura. Me está temblando la mano. Miren. Así. Muchas gracias, corazones. Muchas gracias. Y bueno, aquí dentro del ojito, chicas, ya nada más le vamos a hacer una pequeña pupila. Una pequeña pupila. Así. Miren. Uy, qué enojado que se ve. Uy, aquí sí ya se ve enojado, chicas. Y vamos aquí a dar este toquecito. Más oscuro, chicas, aquí en lo delineado. De un lado. Del otro. Ahí está. Y un poquito de acá. Y de acá. Es así, chicas. Ahorita le ponemos un micropunto blanquito. Y yo creo que aquí le vamos a marcar esto, chicas, porque se los tapó el pelo. Se lo vamos a tapar este gesto. Aquí, un poquito delgadito. Y le vamos a hacer estos gestos, chicas. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Me regreso a sus comentarios porque ando preguntando. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y no. ¿Dónde aparecen los números para depósito, maestra? Dona Jack, si necesitas mandarme un WhatsApp, corazón, a este número. Y yo te mando los datos para el depósito. ¿Qué te parece? Bueno. Vamos a tomar nuestro... Ya vamos a clavar, chicas. Nuestro palito. Y vamos a sacarle un hoyito aquí con la... Con la este... ¿Cómo se llama? Con la pistola y vamos a clavar aquí. ¿Ok? Ahí, chicas. ¿Listo? Ya se andaba saliendo por acá este muchacho. Ahí está. Vamos a cortar. Listo. Ahora, vamos a hacer un hoyo acá. Y lo vamos a pegar aquí. Con el seño de enojado... El seño de enojado fantástico. Gracias. Ahí está. Dejamos caer silicón. Y antes de traerlo al cuello, chicas. Colocamos un poquitillo de instantáneo. Metemos por aquí. Lo vemos de frente. Y bajamos nuestra cabecita, chicas. Y esperamos ahí unos segunditos a que se pegue. Y por aquí, ahí vamos, chicas. Ahí vamos. Vamos a traer nuestro plumón blanco o subpincel. Y vamos a hacerle unas líneas aquí nada más para que resalte. Este ya casi... Ya casi se me andaba fallando. Así, chicas. Delgaditos. Tampoco es como que le vas a hacer unas super líneas blancas, ¿no? Y pues rápido voy a cortar las manos, chicas. Como les dije, yo las estoy haciendo sencillas. Las voy a hacer abiertas y las voy a hacer con la misma perforadora que hemos hecho a las manos de todos los superiores hasta ahorita. Wow, dice, fantástico. Gracias, chiquitilla. Hacemos dos manos. Una por aquí. Oh, oh. Hay que meter cartón. Bueno. Pues metamos cartón entonces. Si hay que meter cartón, metemos cartón. Listo. Dos manos. Y yo lo que voy a hacer, chicas, es darle un poquito de calor a mis manos. Un poquito. Poquito, poquito, poquito. Para que mi mano no quede completamente plana. Me la voy a poner por aquí, chicas. Para que quede un tantito así. No es un puño cerrado, pero que quede un tantito doblada. Entonces, vamos a poner pegamento aquí, justamente en la orilla, chicas. No se vayan tan en medio, así. Y ahí pego mi mano, chicas. La primera. Vamos a ubicar que el dedito quede hacia arriba y le vamos a dar calor también a esta pieza. Y la doblamos, chicas, así. Así que se vaya dobladita para que nos quede así también. ¿Vale? Y ponemos pegamento también aquí en la orillita. Aquí, mero aquí. Y pegamos su mano. No veo, chicas. Se me mueve. Así, chicas. Entonces, un puntito. Un puntito nos falta blanco en sus ojos. Y pues, no sé, chicas. Este, yo espero que les guste como todo lo que siempre hago, chicas. Y pues, ya saben, chicas, las que, las que nos dieron sugerencias y no las llevamos a cabo, chicas. Yo quiero que las hagan también para que me enseñen. Sí quiero que las hagan, chicas. Entonces, miren, acá ya se llenó de silicón. Pero eso ahorita se lo quitamos. Salí, ¿vale? Miren, vamos a quitarle todos los pelitos que tiene de silicón aquí. Ahí está mi tránsito. Y bueno, chicas. Pues, este es mi resultado. Como siempre, esperando que les guste, que lo lleven a cabo. Y pues, sí, chicas. Me costó mucho trabajo decidirlo. Intentarlo y, pues, hacerlo, ¿no? Pero creo que no fue tan mala la decisión. ¿Sale qué hace? Me la admiro mucho. Muchas gracias, chiquitilla. Muchas gracias. Ah, el sombrero del cuerpo. Es cierto, chicas. Vamos a tener, chicas, pinturitas pastel. Es que no sé. No sé. ¿Tú de qué color harías el sombreado al cuerpo? Ahora vamos a ver a Jul. Pues, es que el sombreado en el cuerpo de Jul es como negrito, ¿no? Sí. De hecho, no es como negrito. Es negrito. Entonces, vamos a hacer esto, chicas. Vamos a tomar un pincel, chicas. De este que hemos estado usando. Y vamos a tomar poquita pintura negra. De aquí de la tapita, miren. Y la vamos a descargar aquí. ¿Por qué? Porque quiero que nada más alcance a pintar esto, chicas. Como una sombrita. ¿Para qué? Para empezarla a pasar primero aquí, miren. Ligeramente. Y de aquí vamos a marcar, miren. Nada más con lo poquito, chicas, que tiene mi pincel. Con lo poquito que tiene mi pincel, marco. Miren. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a darle sombrita. Sombrita, sombrita. ¿Cómo lo ven? Sí se nota, ¿no? Como que sí. Sí, este. Se acentuaran más los músculos. Y vamos por acá, chicas. En sus ropas, hace unos cuantos toquecitos. Y aquí en sus dedos, chicas. Vamos a pasarles pinturitas. Ahí está, me regreso a sus comentarios, chicas. Es lo más que puedo hacer. Le quedó fabuloso, linda, linda maestra. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que en compañía de ellos los voy a pasar a todos al escritorio, chicas. Para que ahí podamos hacer la toma de estos, este, de estos superhéroes, ¿vale? Vamos. Déjenme acomodar por aquí, chicas. Porque aunque usted no lo crea, ya está tirado otra vez. Ya está tirado otra vez, entonces, vamos a pasar por acá a todos nuestros superhéroes para poderles hacer la toma de cuántos son. Bueno, son los que van. Mañana hacemos a Superman, chicas. Le voy a tener empezado el cuerpo porque se arma igual que Capitán América, se arma igual que Batman, se arma igual que Superman. Digo que, este, Thor y que Spiderman, ¿sale? Entonces, déjenme acomodar aquí. Ustedes, quédense por ahí, quédense por ahí, viendo, 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 que yo les voy a poner por acá a estos muchachos. ¿Sale? Aguanten. Por favor, chicas, denme un minuto, un minuto más. ¿Sale, vale? ¿Dónde está un botecito? Tengo un botecito para levantar a Spiderman. Bueno, pues ahí les va, chicas. Me las voy a traer por acá, chicas. Ustedes disculparán el tiradero. Miren. Y tenemos por aquí, allá anda de invasor, mi qué, chicas. Pero tenemos a Hulk, a la Mujer Maravilla, Capitán América, Spiderman, Batman y Thor, chicas. Y nos falta Superman. Y mañana prometo que lo hacemos, chicas. Ay, no, 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 no me gusta esa palabra. Porque luego la digo y no puedo cumplir. Entonces, llevamos seis, chicas. Llevamos seis hasta este momento. Claro, esperando a que les gusten. Esperando a que les guste, chicas. Qué bello. Muchas gracias, Janet. Está quedando lindo. Muchas gracias. Marta Maya. Sí, sí dice Marta Maya a Bancomer. Ahorita les paso las cuentas, chicas. Aquí, llegando yo. Ahorita regreso a la clase. Muy bien. Pues ahí está, chicas. Entonces, nos vamos con esta imagen. Esta es la imagen de nuestro Hulk del día de hoy, chicas. La verdad, siento que sí me quedó bien bonito. No pensé, chicas. No pensé que quedara así. Este, hoy estoy orgullosa de mí. Natalia Suárez está muy bello. Gracias. Pues ahí está, chicas. Con esta imagen las dejo. Y me paso a retirar para poder comer algo. Chicas, y sentarme a trabajar un ratito, ¿sale? Para no desvelarme tanto. Entonces, estaré recibiendo mensajes, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por eso, chicas, quiero cuidar mi ojo para hacer más cosas como esta, chicas. Espero que la clase haya sido de su agrado. Y nos vemos mañanita, si Dios me lo permite. Le quedó perfecto. Se los agradezco, chicas. Se los agradezco a todos. Felicidades. Dice, gracias, chicas. Ya no las leo porque estoy con el celular. Pero, pues, nos vamos con esta imagen, chicas. Con nuestro Hulk. Ahí está. Ahí está, Hulk. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Listo? Ahí se ve muy chiquito. Vamos a traernoslos para acá. Vamos a traernos a Hulk. Chicas, y con esta imagen, yo me quedo. Déjenme ver cómo le hago para finalizar. Y nos vemos mañana. Bye.